Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 6 Estamos aquí llegando a la base de la Mural Me ha costado un rato llegar hasta aquí De hecho, 5 minutos que he cortado Porque he dicho, mira, no voy a poner eso porque me parece una tontería Vamos a hablar Ya con el tigre, chicos Tenemos aquí 3 misiones Tenemos a Yelena, tenemos a Honro Y tenemos al tigre, hablemos con el tigre A ver cuál es su plan Me agradan estos guerrilleros jóvenes Me recuerdan a mí Pero en versión más pequeña Y se necesita mucho más que un montón de versiones pequeñas Para ganar esta guerra Llegó la hora, bebé tigre Necesitamos a Carlito El quinto elemento legendario de la revolución del 67 Y el cabrón más rudo que he conocido Los soldados siempre se meaban en los pantalones cuando lo tenían enfrente ¿Conoces la frase, dos pájaros? Bueno Una vez Carlito derribó dos aviones con una bala Es un tesoro nacional Eso fue antes de retirarse Luego fue a parar al museo El régimen lo puso en la jaula para que lo insulten los turistas Esos verdaderos y arancos asquerosos Su verdadero destino está en el campo de batalla Te veré en el museo Juntos sacaremos a Carlito de esa prisión Venga, pues vamos allá Vamos a sacarlo del museo Vámonos Tesoro nacional, operación Vale Diría Que estaba en el museo, vale Porque he jugado fuera de cámaras evidentemente Y diría que estaba en el museo Vamos a verlo ¿Dónde es? Sí, yo he estado aquí Sí, yo he estado en este museo De hecho, he estado en este museo Y vamos a ir hasta ahí Sí, vamos a ir hasta ahí Sí Vamos a pegar aquí un salto aéreo Sí Sí, sí, sí Salto aéreo hasta aquí Y desde aquí llegamos al museo Rápido, rápido y ligero Bueno, rápido Rápido no, porque el viaje rápido no es del todo rápido Pero, bueno, sí Más rápido que cogerme yo ahora un helicóptero de aquí Y tal, sí, sí Mejor un viaje aéreo Un salto aéreo Y nada, pues A lo que vamos A lo que vamos Que es a A saludar a A Carlito Carlito, Carlitos Carlito, no, ha dicho Carlito Con K Bueno, como sea Carlito, Carlitos Ahora Lo conoceremos Y parece que está en el museo Tengo que decir que, claro Yo he estado en el museo Pero Como he estado en el museo fuera de misión Pues había tres soldados, creo Pero no había nadie Había tres soldados Y que sí que he limpiado la zona de recursos Que no sé si son recursos que se regenera Y entiendo que ahora sí va a ser más difícil entrar aquí A ver Hola, buenas tardes A ver, creo que puedo aterrizar arriba, ¿no? Mira, hay un soldado Vale, vale, vale Ah, vale Ah, vale, que esto Ah, vale, que esto Esto no es una zona restringida Vale, me gusta, me gusta eso Me gusta eso, me parece interesante eso Me mata a este Perfecto Estoy un poco ensangrentado ¿Cómo? ¿Qué Carlito es un tanque? ¿Qué me dices? Repara, Carlito Vale, voy a tener que matar a todos los soldados de la zona Vale Vale, queda una alarma que está allí ¿Hay alguno por aquí de paso? Sí, debería desactivar la alarma No sé si habrá alguien aquí No sé si habrá alguien en esta oficina de aquí Pero bueno, yo de momento voy a desactivar la alarma Vale, hay uno ¿Qué me ha dicho hola? ¿Me lo han dicho a mí? Uy Uy, ese tío ahí me convence poco, ¿no? Voy a tener que matarlo, ¿verdad? Joder, hazle la eliminación, tío Que no lo había enganchado bien Vale Eh, vale Zonas más Aquí tenemos una llave Llave de la sala de seguridad del museo Vale, sé dónde está esta sala de seguridad Sé dónde está y voy a ir a ella Está por aquí abajo Está por aquí abajo Lo sé porque, como digo, pues ya he estado aquí en este museo Dios, que se había movido el tío este y me había asustado Eh, coge la gasolina Y aquí es donde podemos usar la llave Vale Y no sé, tampoco hay nada aquí, ¿no? Bueno, hay información y tal, ¿eh? De luto por lobo, el mártir Pues espérate, no, es esta sala, tío Esta es la sala de seguridad Sí, esta es la sala de seguridad Y aquí es donde se desactivan Los sistemas de seguridad Que yo los he desactivado Ya, claro A ver, espérate, espérate Voy a coger esta La gente los apoya, guerrillero A ver ¡Hostias! Ven aquí ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿No te preocupa que te reconozcan? Descuida Traje marcadores para los autógrafos No, no me refería a eso Este museo estaba dedicado a las leyendas Pero Castillo reescribió la historia Para que fuéramos los villanos E incluso encontró la manera de hacer quedar mal a Carlito Me pregunto ¿Qué dirá la historia sobre nosotros? Sin duda dirá Este día Entraron dos leyendas al museo Y salieron tres ¡Uuuh! Mira cómo camina Vale, no pase Zona militar Vamos a ver Qué quiero identificar A los que hay Quiero identificar A cuántos hay ahí, eh Ah, que desde aquí no puedo verlo Maravilloso Vale, voy a tener que subir Al piso superior Voy a subir al piso superior un momento Porque he visto ahí A uno sentado Pero es que no sé cuántos son No sé cuántos son Vamos a identificarlos A ver Vale, está ese sentado Está este otro ¿Alguno más? Ah, no hay más Son solo estos dos Ah, voy a estar Voy a estar entonces Entonces es muy fácil, tío ¿Qué? ¿En serio no he dado? ¡No jodas! Uf Vero un mal que lo ha matado Y este estaba aquí Medio dormido Uf Le iba liando Hay que decir Que le iba liando Venga, sí, sí Ya sé yo lo que va a ser Encargarse del arma, eh Hostias Esto no estaba cuando yo Viene aquí al museo Hay que decirlo Acá vamos El tigre sabe a dónde va Yo no tengo claro eso Hostias, chorizo Vale, eh Habría estado interesante No sé a dónde voy, eh Creo que para llevarlo A la base de moral Tengo que ir por aquí Conduce a Carlito Ir a la izquierda A la carretera Si llega al puente cercano Vale, pues yo estaba yendo Al otro lado Sé que es divertido Pasear con Carlito Pero tenemos que llegar Al barranco No quería ver Qué es lo que Carlito Puede hacer Pero no No quería ver nada Simplemente estaba Esperando A ver si me ha marcado Es un punto al que ir Debo llegar a la cueva Con Carlito intacto Bueno, intacto no va a llegar Intacto, intacto No va a llegar Ah, mira Abajo a la derecha Aparece como Un visual de De cómo está Carlito Ah Un helicóptero Es que con esto Yo no meto mucho Es el tigre El que tiene que disparar Yo tengo solo Yo solo tengo esto Que ya veis que A estos coches Les hace bien poco A ver, que me tengo Cuando me voy a meter Por aquí Pues por aquí voy Pero vamos Llevamos un tanque Es difícil de esconder esto No sé dónde Pretende que vayamos Mira, he conseguido Un arma en el martillo Vale Hola, buenas tardes Bueno, sí, sí, sí Es divertido Pero esto No revienta Esos Esos pedazos de furgones Venga, vamos Vamos, vamos Claro Uy, la verdad Que estamos liando aquí Una buena con el tanque Esos cascos No sirven de nada Es que Destruyó el contacto Lucha, huye El cuerpo de élite De castigo Está persiguiendo Pues No Huir no No es una opción Huir no es una opción Vamos, vamos, vamos La melusa Otro arma ofensiva Oh, mira Hostias Hombre Yo sí que prefiero Yendo al tigre Yo prefiero al tigre A ver Si te quitas de en medio Mejor Vamos, vamos Venga, vamos a la cueva No sé dónde ha salido Esta cueva de repente Pero aquí Que vamos a guardar A Carlitos Pues ya está Pues Carlitos El tanque Carlitos El tanque Menuda bestia Revienta Revienta El contacto Pero ya habéis visto Que los misiles No hacían demasiado daño Igual Las furgonetas normales Si las revienta De un disparo Es probable ¿Viste? Lorenzo, ¿no? Ahí está Lorenzo Viniste ¿Qué carajo Está haciendo aquí? Quería que viera Carlitos En persona Mi compadre ¿Cuánto pasó Desde que bajaste La montaña? Demasiados Carlitos Y yo Tenemos muchos Buenos recuerdos Es hora de crear Unos nuevos Deberías unirte Hermano No se une No se une Dani De momento Te unirás Dani Te unirás Se ha unido Lorenzo Falta que se una La Lucky Mama No era Lucky Mama Hemos hecho aquí Un 2x1 Clarísimo Se ha unido Carlitos Pero también hemos conseguido Que se una Lorenzo Supongo que a Carlitos Lo rehabilitarán un poco Supongo que Sí Supongo que ahora Lo que harán será Rehabilitarlo un poco No me han dicho nada Vamos Es lo que doy yo Por esto Bueno Voy a coger cositas por aquí Que estoy viendo que hay Y de aquí ¿Qué? ¿Cómo se sale? ¿De aquí cómo se sale? ¿Y esto? ¿Dónde sale? Porque nosotros No hemos bajado Puede salir simplemente Por curiosidad Puedo pegar un viaje rápido Donde sea Pero Ah bueno Estamos al lado Adelante Pero evidentemente En una zona un poco más Elevada Aquí no me abarca Nadie Ninguna misión más Así que podemos Volver a la moral ¿Me dejáis hacer un viaje rápido Disponible? ¿Veis? Ahora sí me deja hacer un viaje rápido A Concepción Porque ahora sí Antes no Porque ahora sí Antes no No lo sé No lo sé Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Lo de antes no Quizás no lo entendéis Porque vosotros no Porque he cortado esa parte Del vídeo Pero es que no me dejaba Hacer un viaje rápido A Concepción No sé muy bien por qué Bueno yo he estado haciendo Cosas fuera de cámara Como habéis podido comprobar He limpiado bastante De esta zona Todavía quedan cosas Seguro Pero no las he descubierto Así que Es por eso que no las Destruido Pero vamos a hablar ahora Pues está Honron Está Yelena Vamos a hablar con Honron Porque Yelena Es la líder Así que tiene pinta De que eso es lo más Prioritario Podríamos decir O no No lo sé Vale Ahora entiendo Vale Ahora entiendo cosas Ahora entiendo cosas Cuando no me he dejado Hacer viaje rápido Aquí era de día Me hace Me deja hacer viaje rápido Ahora que es de noche Y me atacan los soldados ¿Para qué? Para complicármelo ¿No? Anda que son tontos estos Anda que son tontos Eh bueno Tontos o no No tengo muy claro Donde era Tontos o no A ver Aquí la flechita azul La flechita azul Marca para acá Hay que seguir La flechita azul Hay que seguir Las flechas azules ¿Hay alguna que va a marcar Una subida? Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Saltamos Y aquí abajo Está la entrada Vale Aquí lo tenemos Que tú y Carlitos Realizaron algunas renovaciones En el museo Que tú y Carlitos Realizaron algunas renovaciones En el museo Yo no he renovado En el museo Bueno Le he matado a algún Que otro enemigo Pero poco más ¿Y tú quién eres tío? Pues no sé quién es Bueno Hablamos con Juan Ron Pero pues sabe Está corriendo No lo sé Juan Ron Cuéntame Ya está Vale no No da mucho tema El tigre El tigre se extiende más En sus En sus conversaciones Vale Le encanta destruir convoy Pues venga Juan Ron cree que Paso South Es el lugar ideal Para una emboscada Puedo acudir a las familias Carbonell, Borrero y Vélez Para pedir más ayuda Uff Vale Parece que aquí hay cositas ¿No? Parece que esto No es una tontería A ver El Paso South Vale Aquí es donde entiendo que Vamos a detener el convoy Y estas tres son las ubicaciones Los Vélez Los otros Y los otros ¿No? Vale Pues vamos a coger un caballo ¿No? Me da a mi que vamos a tener Que coger un caballo Vamos a marcar el punto Aquí del caballo Que es Es por aquí a 50 metros Por ahí Hay tanques y todos Hay Hay helicópteros Aquí están a tope Con el toque de queda Madre mía Bueno Yo Voy a Hacerle poco caso A ese toque de queda Y nos vamos a ir Directos Vale Tenemos tres puntos Pero voy a marcar uno Que va a ser este Este es el Este es el primero Este es el más cercano Vale Por aquí hay camino Vale Por aquí hay camino De la libertad Pero supongo que podemos ir No puedo ir con el gacho Pero con el caballo Yo creo que sí A ver Vamos a meterle A más velocidad Aquí al caballo Vámonos Venga yo creo que por aquí Podemos ir sin problema Había una caja de libertad Ahí Podría haberme balado A cogerla Si Supongo que creo que haya Gran cosa Solo hay en las cajas de libertad Solo hay equipo Y el equipo que llevamos ahora La verdad que me gusta bastante Porque es equipo para ir en sigilo Y para moverse rápido Así que No No necesito mucho más Eso sí Tendría que buscarme uno Para cuando haya Así tiroteos grandes Pero Para ir en sigilo Voy bien con lo que tengo Aún no ¿Crees que no puedo hacer esto Por mi cuenta? Necesitamos que la gente Se sienta Parte de esta lucha Tienen los lanzamisiles Que necesitas Entre otras cosas Fantásticas Ya sabes Todos somos Un equipo Bueno Os voy a robar un poco Mientras Honron Termina de hablar Venga Ya he terminado la conversación Venga Hablemos aquí con Con esta gente Hola Buenas tardes Sí Venga sí Hora de mortero Mi caballo por favor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? Tranquilo Venga vamos por el siguiente Siguiente Este de aquí delante Se podría decir ¿No? ¿Por qué han movido aquí? Antes teníamos un punto aquí No sé Vamos a por estos Que son los Los Vélez Esto parece que es secundario Pero venga Vamos a avisar a todo el mundo Porque entiendo que será más fácil hacerlo Y no sé si habrá más Más recursos Más Más recompensa Por hacerlo Pero bueno No nos cuesta nada aquí Hablar con la gente Bójate Voy a dejar aquí un poquito de gasolina Y Hola Buenas tardes Y pelear con Jodron Carajo ¿Estás listo? He esperado este momento por meses Vámonos guerrilleros Estaba esperando un momento Para usar mi lanzacohetes El lanzacohetes está listo Bueno ya está gente Va cargadísima Con lanzacohetes y todo El caballo El caballo ha desaparecido Por favor Por favor ¿Me dejas? ¿Me dejas la moto? ¿Me dejas la moto por favor? Por favor No No voy a dejar No voy a dejar la moto Porque la tienen que usar ellos Para irse Eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad Nada de verdad Lo pregunto ¿Por qué? Esto es el convoy ¿No? Este se está moviendo Tío Esto tiene que ser el convoy ¿No? ¿Quién una ubicación? La finca borrero Sí Bueno pues nada Vamos a ir a la finca borrero Tenemos que ir a pie Porque el caballo Se ha esfumado El caballo Ha desaparecido ¿Eh? De un segundo para otro ¡Pum! Ha desaparecido De un nuevo y a caballo Así que nada A correr por aquí Por el campo 250 metros Madre de Dios ¿Está marcando un camino por aquí? No, no Voy a cruzar a través de aquí No necesito ir por el campo Si no iba uno en caballo Yo podría ir en caballo Si el mío no hubiese desaparecido Mira, mira, mira Ahí van todos a prepararse Pues se lo vamos a liar al convoy ¿No? Vamos a ir Bastante gente allí Después me tocará a mí Matarnos a todos O prácticamente a todos Pero Vamos a ir bastantes A reventar el convoy Me gusta A ver La familia borrero ¿Dónde están estos? Ahí hay un caballo Ahí hay un caballo Que se parece bastante Al mío Oye, tú te pareces bastante Al que yo he cogido antes No sé si es el mismo No sé si es el mismo Pero voy a acercarlo por aquí Lo dejo ahí, lo dejo ahí Clavado Que no se vaya Sí, será bastante útil La verdad Pues van a ir con lanzacohetes Con la banda de pinchos Que acabo de decir aquí Estamos Estamos muy bien Pues oye Todo el mundo Notificado Tengo que ir al paso ¿No? Voy a ir al paso Aunque el convoy No está ahora mismo en el paso Pero vamos a ir hacia allí Hostias ¿Desde dónde ha saltado este? No lo sé Pero mira, mira, mira Están todos aquí preparados En el paso Oh, calma Estoy en el paso Genial Vigilaré el convoy Y te avisaré Cuando esté cerca ¿Qué debo hacer Hasta entonces? Mantén la posición Ocúltate Y espera Para los guerrilleros La espera Es el factor De mayor importancia Sí Tengo todo listo Para la acción ¿Qué tal Si revisas tus redes? No tengo redes ¿Y si juegas a algo En tu teléfono? No tengo juegos ¿En dónde está el convoy? Ya viene ¿Qué te parece Si meditas? No es lo mío Deberías intentarlo Yo meditaba antes De todos mis partidos Importantes Vamos, Sammy Respira despacio No es calma No, gracias Yo voy preparado Yo voy preparado De hecho No sé qué está haciendo Ahora mismo Honron Vale Esto parece que está viniendo Por aquí ahora ¿No? Y parece que va a venir Por detrás Pues no sé Yo estoy aquí con los míos Yo estoy aquí Creo que bien colocado Voy a quitarme el francotirador Voy a poner mi espinotec Esto es para reventar a Saquísimo Y yo también lo metrallador Por si acaso Están por el otro lado ¿No? Bueno, no exactamente Sí, colga Dani Colga Vale Me puedo quedar desde aquí arriba Porque creo que va a venir desde allí Es que esto mete Esto mete duro De hecho Mira Voy a llamar a Guapo Guapo Hace mucho tiempo Que no te veo ¿Qué es de ti? Guapo ¿Qué es de ti? He hecho guapo Guapo Con cositas Guapo 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 este Guapo este Guapo oscuro Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Que venga Que venga guapo No sé dónde está el convoy Pero bueno Están casi todos por aquí Por esta zona Uno aquí Otro yo arriba Tengo que esperar Sin más Parece que sí No me deja llamar a Guapo Porque he cambiado He cambiado de acompañante Y como que se ralla un poco Pero bueno En cuanto se cumpla este tiempo En principio Debería aparecer O debería dejarme llevarlo otra vez O yo qué sé A ver ¿Tengo minas o algo Para colocar? Es que creo Es que no tengo minas Sí que tengo Sí que tengo Esto Esto sí que lo tengo ¿No será esto el convoy? Sí Esto es el convoy Sí, sí, sí Vamos Seguro 100% ¿Qué es esto? ¿Quién está disparando? ¿Es la torreta? Diría que es la torreta Vale Vamos Ojo Hombre No sé si podemos Proteger una mercancía De un camión Que he reventado Por completo La hemos liado ¿No? O esto No Entiendo que todavía Esto es válido Que esto no ha explotado Pues es que Me he cargado esto En un momento Tanto Tanta preparación Para esto Tío Para que yo Con el pilotecneo Me lo haya cargado En un momento Hola Buenas tardes ¡Bomb! Hasta luego Madre de Dios Que he reventado Hemos pegado aquí En un momento Tío Ya está Completado Que fácil Por favor Y tanta preparación Y tanto aquí Esperar a que llegue Ese convoy Para nada Para nada Lo he reventado Ya en un momento Con el Con el pilotecneo Que eso es una locura ¿No? Eso es una maravilla ¿Qué es eso? ¿Es oro? Parecía el lingotas de oro ¿No? Hola Hola Buenas tardes No traigas No traigas Esos como mierda No Supe que acabaste Con ese convoy ¿Sí? 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 Ron ya va en camino Con el dinero Bien hecho, Dani Cualquier cantidad Nos ayudará mucho En esta lucha La admirante Benitez Reforzó el patrullaje Ten mucho cuidado Bien Vale Va a haber ahora Más ¿No? ¿No salta el mensaje este De que va a haber Más vigilancia? Que no la hay mejor Más vigilancia 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 ¡Gracias!